Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar a ustedes el Garra 300, un arado escarificador con desarme automático. Fue desarrollado para solucionar los problemas ocasionados por el revolvimiento del suelo provocado por el arado y el gradado, así como, en el caso de la siembra directa, por el tráfico constante de máquinas pesadas. Este escarificador ayuda a descomprimir la capa compactada que se forma en el suelo sin mover la paja, dejándola en condiciones ideales para una mejor penetración del agua, absorción de nutrientes por las plantas, un mejor desarrollo del sistema radicular de los cultivos y preservando la materia orgánica contenida en la superficie del suelo. El Garra 300 se comercializa en versiones de 7 a 17 plejes en las siguientes configuraciones. Sus versiones atienden las necesidades de diversos tipos de trabajo en pequeñas, medianas y grandes propiedades. Para asegurarse de que no faltará nada importante en el montaje, voy a pasar aquí sus principales componentes. Vamos a ver. Cabezal de enganche Chasis Regulador del cabezal Permite regular la nivelación del equipo Pasador con anillo Fija el grillete de enganche a la barra de extracción del tractor Grillete de enganche Disco de corte Realiza el corte de la paja y evita trastornos en la hora del trabajo Fleje con desarme automático Descomprime el suelo uniformemente Cuenta con puntera reversible para mayor vida útil y un sistema de desarmado automático que se desarma cuando el fleje encuentra mayor resistencia en el suelo Soporte de articulación de la rueda Conecta el pistón a los biomáticos del equipo Permitiendo transporte y control de profundidad Motor hidráulico Activa la transmisión del depósito de semillas Resorte del fleje Ayuda en el desarme automático del fleje Rodillo desterronador doble Construido con láminas Ayuda a romper los terrones Barra estabilizadora de rodillo desterronador Depósito de semillas Contrapeso Ayuda en el desterronamiento a través de los rodillos Plataforma Dispositivo de acceso al depósito de semillas Limitadores Fabricados en aluminio fundido Regula la profundidad de trabajo por medio de cuña Traba Utilizado en el transporte de larga distancia Evita la sobrecarga de los pistones Cilindro hidráulico Para facilitar el transporte y optimizar el valor del flete El Garra 300 sale de fábrica desmontado Ok Al recibirlo usted Necesita seguir algunos pasos importantes Para dejarlo listo para el primer uso Primero Ensamble el cabezal del enganche de la siguiente manera Acople el cabezal de enganche en el armazón Luego Introduzca el regulador en el armazón Después Introduzca el regulador en el cabezal Proceda con el montaje del eje de la rueda Fije la placa en la parte interna del chasis Encaje el soporte de la rueda Coloque la placa en el lado exterior Y apriete las tuercas y tornillos Después Acople la base del cilindro hidráulico en el chasis Finalice fijando el fleje en el cilindro hidráulico En el soporte de la rueda Repite el procedimiento para el otro lado Acople los neumáticos en las masas Luego Introduzca el neumático en el soporte de la rueda Y asegure las masas Acople los flejes en el armazón En el soporte de la rueda Repite el procedimiento para todos los flejes Para montar el disco de corte Proceda de la siguiente manera Fije el soporte de la rueda Fije el soporte de apoyo y la placa en el armazón Luego Acople el disco de corte en el soporte de apoyo Repite el procedimiento para todos los discos Monta el rodillo de este rodador doble Acople el soporte del rodillo en el chasis Después Introduzca la barra estabilizador en el soporte Repite el procedimiento para todos los soportes Luego Acople el soporte en la barra estabilizadora Repite el proceso en todas las barras Posicione los rodillos dobles Luego Fíjense en el soporte de la barra estabilizadora Repite el soporte de la barra Repite el proceso en todos los soportes de la barra Finalice fijando los contrapesos en el rodillo de este rodador doble Repite el procedimiento en el otro rodillo Si su garra 300 fue adquirido con depósito de semillas Primero necesitará ensamblar la plataforma para acceso Fíjense en los soportes en el chasis Después Acuple la plataforma y los soportes Luego Fíjense en el pasamanos en la plataforma Finalice fijando la escalera en el soporte lateral Con la plataforma montada proceden el montaje del depósito de semillas Fíjense el soporte lateral izquierdo en el chasis Luego Fíjense el soporte lateral derecho que viene con el motor hidráulico acoplado Acople el depósito de semillas en los soportes Acople el depósito de semillas en los soportes Monte la cadena Monte la cadena Fíjense la tapa de protección en el soporte Fíjense la tapa de protección en el soporte Finalice acoplando las mangueras en el depósito de semillas Para montar el sistema hidráulico Utilice los esquemas contenidos en el manual de instrucciones Enganche el escarificador a la barra de tracción del tractor Escoge un lugar seguro y de fácil acceso Nivele el cabezal de enganche del Garra 300 En relación al enganche del tractor a través del regulador Acerque lentamente el tractor al escarificador en marcha atrás Proceda al enganche del escarificador al tractor Fijándolo a través del pasador de enganche y traba con anillo Finalice acoplando las mangueras en el enganche rápido del tractor Nivele el Garra 300 en relación al suelo Escoge un local plano Nivele el escarificador usando el regulador Realice una inspección visual Los flejes deben permanecer paralelos al suelo Todos deben tocar el mismo plano Si es necesario Realice la calibración de los neumáticos de acuerdo con la instrucción Lubrique los puntos indicados en el manual de instrucciones Todo listo Vea cómo llega el escarificador Y cómo debe quedar después de que usted haya completado el montaje Ahora vamos a aprender algunas posibilidades de ajustes que tiene el escarificador Para realizar el transporte del Garra 300 Usted debe fijar las trabas de transporte en el cilindro hidráulico Accione el recorrido del curso de los cilindros hidráulicos Dejando ambos totalmente abiertos Luego, coloque las trabas en cada cilindro hidráulico Después, fije los pasadores y trabas La profundidad de trabajo de los flejes Puede ser limitada a través de las ruedas que son accionadas por los cilindros hidráulicos Determine la profundidad de trabajo de los flejes Coloque los anillos limitadores en los flejes de los cilindros hidráulicos El Garra 300 cuenta con un sistema de desarme automático Que permite que los flejes se desarmen al encontrar obstáculos Para volver a la posición de trabajo Basta con levantar el escarificador Y dar marcha atrás Para que el sistema se reinicie nuevamente Para suelos libres de obstáculos como piedras Raíces, etc. Los resortes reguladores de presión Deben tener una longitud de 330 mm Presión mínima Retire la contratuerca Y gire la tuerca en el sentido horario Para una mayor resistencia al desarme Para aumentar la resistencia al desarme del fleje En suelos con obstáculos Los resortes reguladores de presión Se pueden ajustar hasta una longitud de 315 mm Presión máxima Retire la contratuerca Y gire la tuerca en el sentido antihorario Para menor resistencia al desarme Para ajustar la presión del disco de corte Suéltela contra tuercas Afloje los tornillos Y ajuste el eje a la altura deseada Ajuste la distribución de semillas De la siguiente manera Desbloquee el volante a través de la traba Gire el volante en el sentido horario o antihorario Ajustando la distribución de semillas A través de la escala graduada fijada en el eje Según su necesidad o condición de trabajo Al finalizar Bloquee nuevamente el volante Para evitar la rotura de semillas O la siembra irregular Ajuste la caja distribuidora de semillas Suelte el pasador Y ajuste los orificios Uno, dos o tres De acuerdo con el tamaño De cada tipo de semilla a ser utilizada Para realizar el cálculo práctico De distribución de semillas De su escarificador Utilice la siguiente fórmula Ve ahora algunos consejos importantes Para prolongar la vida útil del escarificador De su escarificador Ve ahora algunos opcionales Que Valdán pone a disposición para el garra Y que pueden ser adquiridos según la necesidad Rodillo desterronador simple o doble Depósito de semillas con motor hidráulico Para accionamiento de la transmisión Siempre consulte a un distribuidor Valdán Para saber que opcionales se adapta mejor A su condición de trabajo Su escarificador es único Así que es importante mantener su identificación visible Para cualquier consulta De acuerdo La placa de identificación posee Modelo Número de serie Fecha de fabricación Además de un código QR Si es escaneado con su teléfono celular Conduce directamente al manual de instrucciones Al catálogo de piezas Y a este video Ah Y para que nadie se quede sin información El garra 300 También viene con una versión impresa del manual Que está en el contenedor existente en la máquina O sigue junto con su factura Hasta la próxima amigos